Con el objetivo de buscar soluciones a la problemática que se presenta desde hace dos meses con la infraestructura del plantel educativo de la Escuela José Antonio Galán, la Administración Municipal sostuvo una importante reunión con la comunidad estudiantil y el rector de la institución, en donde se llegaron a los siguientes acuerdos. Vamos a dar una disponibilidad presupuestal de 23 millones de pesos para que se haga el estudio técnico por expertos, el cual debe arrojar cuál es la trazabilidad del proyecto que se debe a seguir. Pero acto urgente, también se va a dar una disponibilidad presupuestal para hacer un encerramiento para que esos estudiantes que no están utilizando la sede, pues se puedan desplazar al Colegio La Salle y se les brinde la seguridad. También se está estudiando la posibilidad de darle una ruta para que esos niños de la escuela se puedan trasladar al Colegio La Salle, puesto que ya les queda un poco más lejos y esa distancia pues la va a surtir o se compromete el municipio de Ocaña en dársela a ellos. Y también otro compromiso y otra exigencia que ellos hacían los padres de familia era el tema de la alimentación escolar. Ya con la gobernadora, con la secretaria de Educación hemos dialogado el tema y ya vamos a proceder a solucionar esta situación. Sin embargo, se está a la espera del resultado del estudio que se realiza por parte de la Secretaría de Vías. Tenemos que basarnos en el estudio técnico que va a ser el perito que ya está en proceso de contratación por la Secretaría de Vías y dependiendo de lo que ellos arrojen se hace ya el estudio, se hacen las diferentes infraestructuras a que haya lugar. Desde luego la comunidad debe entender que es una situación de emergencia, que el municipio de Ocaña está prestando todas las necesidades, pero a veces se presentan estas situaciones y ya cierre financiero de año es un poco más complejo, pero con ayuda de Dios, con la gobernación y con esos compromisos que adquirió el municipio, pues esperamos solventar un poco la situación de estos estudiantes. Por tal razón, ya hay normalidad académica en la institución educativa Lasalle, pero a su vez los padres de familia esperan el cumplimiento de lo pactado para poder dar solución oportuna a la problemática que los aqueja desde hace ya dos meses. Gracias. 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 Gracias.